Muy buenos días, estimados estudiantes, estamos en un nuevo bimestre, empezando el segundo bimestre, ya pasamos el primer bimestre, hemos tenido diversas experiencias en toda esta situación de la cuarentena, donde nos hemos visto a recibir nuestras clases en casa, bien chicos, vamos a continuar de esa misma manera, así que les pido, ahora sí que ya estamos ya bien afianzados en lo que es la educación a distancia, pues vamos a continuar en esta educación y el día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver de la ciudad de Onao con el medio ambiente también, vamos a ponerle un, pero antes de empezar chicos, una pequeña oración, bien, bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias mi Dios por permitirnos entrar al aula de sexto grado y poder compartir estas enseñanzas con nuestros estudiantes, esperemos que el día de hoy les dé sabiduría a cada uno de nuestros niños y puedan entender y atender la clase para su respectivo aprendizaje. Gracias Dios, en el sagrado nombre de Cristo Jesús, Amén. Bien chicos, ahora sí, vamos a empezar, ustedes habrán visto que en toda esta situación de la cuarentena, ¿no? del COVID-19, ustedes han cambiado el clima, ¿no? Hemos visto cómo es que en el litoral hay más aves, se han sumado aves, hemos visto que cómo ahora los árboles en la selva están creciendo cada día más, ¿bien? Entonces vemos nosotros que si bien en una parte tenemos el problema, este problema de la pandemia, tenemos por el otro lado, hemos visto cómo han crecido los árboles, cómo las aves se han multiplicado y se han sumado cada día más, pero también hemos visto que de repente tenemos situaciones como que hay cada día esperando que haya menos infectados, ¿no? Porque eso es lo que deseamos nosotros. ¿Bien? Bien chicos, el día de hoy vamos a tratar sobre operaciones básicas, ¿bien? Sobre esto de sumar, ahora que vemos cómo se suman más árboles, ¿no? Cómo las aves, cómo vemos que el clima ha cambiado. Bien chicos, el tema de hoy día se llama adición y sustracción en los naturales, ¿bien? En los números naturales. Bien chicos, como les decía, estas operaciones a nosotros le hemos visto durante toda su primaria, ¿no? Y estamos prácticamente consolidando nuestros aprendizajes terminando ya este último año de su educación básica, ¿no? De primaria. Muy bien. Bien chicos, vamos a empezar por la primera operación llamada adición. ¿Bien? Adición. Bueno, la adición es una operación básica donde a dos o tres números naturales le va a corresponder un número natural. ¿Qué quiere decir cuando digo que a dos o a tres números naturales le va a corresponder un número natural. Significa que si yo tengo un primer número natural, le sumo un segundo número natural, le sumo un tercer número natural y así sucesivamente, ¿no es cierto? Si yo le adiciono estos números naturales y así sucesivamente me va a dar una S total. Bien. A cada uno de estos elementos de la adición, ¿no es cierto? A cada uno de estos elementos se le llama sumandos. A este, vamos a tomar dos, a estos elementos se le llama sumandos. Bien. Pueden ser dos, pueden ser tres, cuatro, cinco, seis sumandos. Bien. También hemos visto, yo no sé por qué me han apagado la cámara de sus videos. No sé por qué me están apagando la cámara. Yo estoy tomando lista. Yo le voy a bajar puntos a aquellos estudiantes que tienen la cámara apagada. No lo tengo, profesor, todavía. Por favor. Yo solamente voy a tomar nota. Bien. Y acá tenemos lo que se llama el resultado, ¿no? De estos sumandos que se llama suma. Bien. Entonces, en la adición tenemos los elementos llamados sumandos y otro elemento llamado suma. Bien. Vamos, estamos llevando la... Hay alumnos que recién están entrando, le voy a pedir más puntualidad, que es un valor. Más puntualidad. Bien, por favor. Bien. Bien. Entonces, tenemos que en la adición, sus elementos son los sumandos y el resultado se le llama suma. Muy bien, chicos. Bien. Bajo ese contexto, la suma tiene propiedades. Bien. Tiene sus propiedades. Vamos a ponerlas acá, propiedades de la adición. Bien. Propiedades. Bien. Dentro de estas propiedades, chicos, dentro de estas propiedades, vamos a ver en primer lugar la propiedad llamada de clausura. ¿Cuál es esa propiedad de clausura? ¿No? Clausura o cerradura. ¿No? Clausura o cerradura. Esa sería nuestra primera propiedad. Clausura o cerradura. ¿Qué nos indica esa propiedad? Que si yo tengo un número natural y le sumo otro número natural, el resultado tiene que ser otro número natural. Por eso que se llama de clausura, de cerradura. De ahí no sale. Es decir, yo sumo un número natural y le sumo otro natural, entonces a eso le llamará de clausura o de cerradura. Es decir, yo tengo un número 7, le sumo un número 9, el resultado de 9 más 7 es 16. Este de acá y este de acá son números naturales. ¿No es cierto? Y el resultado también viene a ser un número natural. A eso se llama de cerradura o clausura. ¿Bien? Listo. Segunda propiedad. La propiedad que dice lo siguiente. Si yo sumo dos números naturales, A más B, yo también lo puedo sumar como intercambio, intercambio, miren, como si tuviera estos dos plumones, lo intercambio, B más A. Es decir, el orden de los sumandos no altera la suma. Es decir, la segunda propiedad es la propiedad conmutativa. Conmutativa. ¿Qué nos dice esa propiedad? Como le decía, si yo tengo 8 más 5, eso va a ser igual a 5 más otra. El orden de los sumandos no altera la suma. Acá tenemos 13, y acá tenemos 13. No altera la suma. Bien. Tercera propiedad. Propiedad asociativa. Asociativa. ¿Qué dice la propiedad asociativa? La palabra asociativa. Y si yo me voy a comunicación, asociativa significa asociar. ¿No? Vamos a asociar. Vamos a tratar de juntar de una manera tal que yo lo crea conveniente. Es decir, la propiedad asociativa me dice que si yo tengo 2 más 6 más 8. Eso es lo mismo que decir, perdón, 2 más 6 más 8 es lo mismo que decir 2 más 6. Primero, los agrupo, los asocio, los asocio, 2 más 6 más 8 es lo mismo que decir 2 más 6 más 8. ¿Será cierto eso, profesor? A ver, veamos. 2 más 14, y acá tengo 8 más 8. 2 más 14 es 16, 8 más 8 es 16. Entonces, se cumple la propiedad asociativa. Yo puedo agrupar, asociar, sumando, como yo crea conveniente. Y el resultado va a ser el mismo. Esa será la propiedad asociativa. Y hay una cuarta propiedad que la voy a poner por acá. Propiedad llamada del elemento neutro. Elemento neutro. ¿Qué significa neutro? Neutro, ay cuidado, yo soy neutro. Es como si no existiera, pero sí existo. Yo soy neutro. ¿Por qué eres neutro? Porque a la hora que yo un sumando, lo sumo a ese neutro, ajá, ¿vieron de quién estoy hablando? ¿Vieron de quién estoy hablando? El elemento neutro es el cero. Quiere decir que yo sumo una cantidad, a una cantidad le sumo cero, el resultado sigue siendo la misma cantidad. Veamos, si yo pongo siete más cero, este es el elemento neutro, el cero, el resultado es siete. O si quiero, regresando un poco a la propiedad conmutativa, si yo sumo cero más siete, este es el elemento neutro, el resultado sigue siendo siete. Bien, esas son las cuatro propiedades de la adición. Cuatro propiedades que me van a permitir luego, en el tiempo que estén en el colegio, en la educación básica secundaria, van a ver cómo ustedes lo aplican sin darse cuenta. Sin darse cuenta lo van a aplicar, pero qué importante es saber estas propiedades. ¿Qué importante es saber estas propiedades? Bien, chicos, entonces, tenemos esas cuatro propiedades. Pero así como hay, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Que me pueden servir en esta parte de la adición, antes de pasar a la sustracción. Bien, a ver, mientras que voy copiando. Melo, ¿cómo se llaman los elementos de la adición? Melo, ¿cómo se llaman los elementos de la adición? Melo. Melo, ¿cómo se llaman los elementos de la adición? Estoy escuchando. Melo. Estoy pensando, estoy pensando. ¿Más fuerte me puede responder? A ver, vamos a otro. André, ¿cómo se llaman los elementos de la adición? Mientras que voy poniendo este... Sumando, sumando, sumando y suma. ¿Sumando, sí? ¿Cómo dijiste? Sumando y sumas. Muy bien. Sumando y sumas. Hay que estar más atentos a la clase. Los elementos, muy bien, André, muy bien, André. Los elementos de adición son los sumandos y la suma, que es el resultado. Más atento, por favor. Muy bien. Vamos a poner algunos ejemplos, chicos. A ver. Si A más B más C es igual a 19, calcular, calcular, calcular ABC más CAB más BCA. A ver, vamos con un ejemplito. Me están pidiendo calcular esta suma. Estos son numerales de tres cifras, ¿no? ABC, CAB, BCA. Esto significa que son numerales de tres cifras. Me están pidiendo que hay cuánto vale esa suma. Muy bien. Solución. Muy bien, chicos. Ustedes son... Yo estoy seguro que ya algunos ya lo hicieron. Algunos ya lo hicieron. ¿Qué hago cuando sumo? ¿Cómo me han enseñado a sumar? En columna, ¿no? Entonces, si me han enseñado así, procedo. Ajá. ABC más CAB más BCA, lo voy a sumar. A mí me enseñaron, profesor, de esta manera sumar. ¿Está bien? Perfecto. ¿Ven? Y suman. A ver, pero profesor, tengo letras. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si acá hay un dato. A más B más C, ¿cuánto vale? Diecinueve. Coloco nueve. Nueve. Llevo uno. Profesor, a ver. Acá también tengo. A más B más C. ¿Cuánto es? Diecinueve más uno. Veinte. Llevo dos. Profesor, tan fácil es. Así pues. Así es. Solamente tienen que tener el conocimiento que Dios sumó. De manera horizontal. Perdón, de manera vertical. A ver, profesor, la última. A más B más C, ¿cuánto es? Diecinueve más dos. Veintiuno. Este es el resultado. ¿Vieron qué fácil? Simplemente es colocar en una columna. A ver. Siguiente pregunta. Arancha, ¿cuáles son las propiedades de la adición? Arancha, mientras que voy poniendo el ejemplo dos. Clausura o cerradura con mutativa, asociativa y elementos neutros. Muy bien, Arancha, muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Son cuatro las propiedades, ¿no? De clausura o cerradura, con mutativa, asociativa y del elemento neutro. ¿Quién es el elemento neutro, Ángela? ¿Quién es el elemento neutro? El cero. Muy bien, Angelita. Excelente. Yo veo que están muy atentos a la clase. Muy bien, los felicito. Yo creo que todos están participando de una manera correcta. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Me piden sumar... Perdón. Perdón. Hallar... Ahora al revés. Hallar... A más B más C. Si... Dos puntos. A veintinueve... Más... Tres... B dos... El número de tres cifras... Más... Cuatro siete C. Es igual... A mil quinientos sesenta y cuatro. Ajá. Profesor, ¿ahora qué hago? Usted me ha dicho que tengo que colocar en columna. A ver, vamos a colocar en columna. Pongo... A dos nueve... Tres... B dos... Y cuatro siete C, que son números de tres cifras. Y lo sumo. ¿No es cierto? Lo sumo. A ver... ¿Cuánto sale toda esa suma? Mil quinientos sesenta y cuatro. Bien. A ver, por acá. Nueve más dos... Es once. Y acá el resultado es cuatro. ¿Cuánto debe valer C? Ah, si nueve más dos es once. Nueve más dos es once. Y acá termina en cuatro. Entonces C es igual a... Tres. Tres. Muy bien. Y entonces tendría catorce. Llevo uno. Acá tendría... Siete más dos nueve más uno diez. Más B, debe terminar en seis. ¿Cuánto vale B? Si tengo diez más B, me sale seis. Seis. ¿B vale? Seis. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto? Seis. 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 Y tendría dieciséis. Llevo uno. Acá tendría siete más uno ocho, más a quince. ¿Cuánto vale A entonces? Diez. Tengo cuatro más tres, siete, más uno ocho. ¿Cuánto vale A para que salga quince? Diez. 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 ¿Cómo no lo están? Diez. 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 Ya, muy bien. Excelente. Apaguen su micrófono. Muy bien. Quiere decir que me están pidiendo A más B más C. El orden de los sumandos que hemos dicho no altera la suma. Yo puedo sumar C más B más A. Es lo mismo que decir A más B más C. Así que lo sumo. ¿Cuánto es? Tres y tres. Diez. 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 Y voy a utilizar a la sustracción. A ver, termino de copiar este ejemplo. Le va a servir luego para desarrollar su ficha de aplicación. muy bien chicos muy bien respondido Andrés muy bien todos están muy atentos Ángela muy bien Aranza Terminen de copiar chicos Nos apuramos Listo voy a ir borrando Listo voy a ir borrando Listo Vamos borrando por acá Y vamos a poner la siguiente operación Llamada sustracción Bien Esta también es una operación que la conocen Ya o en tiempo En la sustracción chicos Vamos a colocar a ver un ejemplo 15 menos 9 igual a 6 Vamos primero a reconocer los elementos Al igual que en la adición vimos los elementos Vamos a reconocer los elementos de la sustracción Ya hay algunos que se acuerdan En buena hora A este lo voy a reconocer con la letra M A este con la letra S Y a este con la letra D A ver ¿Cómo se llama cada uno? El primero El primer elemento de una sustracción se llama Minuendo El segundo se llama Sustraendo Y el último Este de acá se llama Dice Crencia Bien Entonces tenemos los tres elementos de la sustracción Llamados Minuendo Menos sustraendo Igual la diferencia Ojo chicos Algo que no les había comentado Por ejemplo Por ejemplo en la adición Su símbolo de la adición Es este ¿No? El más ¿No? Ese es el símbolo de la adición O también llamado El operador De la adición El operador Igualito que será Este símbolo Es el símbolo de la sustracción Que significa Menos Menos O también llamado El operador de la sustracción Menos ¿No chicos? Eso es ¿Bien? Entonces Este es el operador Que me permite Decir que si yo A un número Le quito el otro número Me corresponde Un nuevo número Llamado Diferencia Entonces acuérdense bien Ojo Acuérdense bien De esto En una adición Minuendo Menos sustraendo Es igual a diferencia Vamos a ponerle A B Minuendo Si quiero llamarlo Es igual Si este Miren chicos Algo que deben dominar ya Son ecuaciones ¿No? Vamos a Estamos ahorita en Aritmética Pero sabemos nosotros Que si acá está con menos Pasa al otro lado Como más Entonces Al pasar como más Vamos a ver que el Minuendo Es igual al sustraendo Más la diferencia ¿Bien chicos? Vamos a tomar Mucho en cuenta Porque de acá va a salir Otra propiedad Minuendo Menos sustraendo Igual a diferencia Si esto lo pasa al otro lado Minuendo Es igual al sustraendo Más la diferencia Profesor ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará? Profesor ¿Qué pasará? Si sumo los tres elementos De la sustracción Minuendo Más sustraendo Más diferencia ¿Qué pasará profesor? ¿Cómo que? ¿Qué pasará? A ver veamos Miren acá En la B Sustraendo Más diferencia Igual a minuendo Quiere decir que esto es igual Al minuendo Y minuendo Más minuendo ¿Cuántos minuendos son? Minuendo Más minuendo Será entonces Dos veces El minuendo Y llegamos A una tercera ¿Bien? Solamente Con los elementos Solamente Con los elementos Bien Vamos a algunas Propiedades Vamos a algunas Propiedades A ver Vamos a poner un ejemplito acá Antes de Un ejemplito sobre lo que hemos hecho Antes de entrar a las propiedades Miren chicos ¿Qué me dicen? Si me dicen Si la suma De los Tres elementos De la sustracción Hola Es Ya Si la suma De los Tres elementos De la sustracción Es 58 Hallar El Minuendo ¿Cuánto vale El minuendo? Chicos ¿Alguien ya me puede Decir la respuesta? ¿Cuánto vale El minuendo? ¿Alguien me puede Decir cuánto vale El minuendo? ¿Alguien? 29 ¿Quién fue? ¿Quién fue el que dijo? Alonso ¿Quién? Alonso Alonso Muy bien Aloncito Claro Hemos dicho Que si yo Sumo Minuendo Más sustraendo Más diferencia Que es igual a 58 Me está diciendo eso Los tres elementos De la sustracción Sabemos nosotros Que esto de acá Es lo mismo que decir Dos veces El minuendo Y por lo tanto Por lo tanto Este 2 Que está multiplicando Pasa a dividir Y me queda Que el minuendo Es 29 Muy bien Muy bien Aloncito Vamos ahora Si a las propiedades Bien Vamos A las propiedades Vamos a las propiedades Primera propiedad Primera propiedad Unas son propiedades Adicionales A ver chicos Miren acá Miren acá Primero A ver Si yo tengo 72 Y le resto El número Con las cifras Invertidas Es decir 27 ¿Qué número ¿Qué número me va a salir? A ver Veamos A ver Si restamos Este no puede restar Como es menor ¿No es cierto? Como es menor No puede restar Entonces le va a tener Que prestar Acá ¿No? Y voy a tener acá Que esto de acá Es 12 Y acá se va a quedar Con 6 12 menos 7 5 6 menos 2 4 Miren Observen estas dos cifras Observen estas dos cifras ¿Cuánto suman? ¿Cuánto suman? 9 9 Entonces Primera propiedad Si yo A un número AB Le quito Las cifras invertidas BA El resultado Va a ser Un número De dos cifras XY De tal manera Entonces Según lo que yo he visto ¿Cómo debe ser La cifra De estos dos números? ¿Cómo debe ser chicos? Que la suma De X más Y ¿Cuánto debe valer? ¿Cuánto debe valer? ¿Cuánto sumó? 9 9 Esto siempre Se va a cumplir Con cualquier número Mira Veamos 85 Menos 58 A ver Otro número Miren Acá le presta 1 Acá le queda 7 15 menos 8 7 7 menos 5 2 ¿Cuánto es la suma? 9 Esto siempre se va a cumplir Y vamos a la segunda propiedad A, B, C Menos Las cifras invertidas Esto me va a dar un número De tres cifras X, Y, Z ¿Qué va a pasar en este caso? A ver Veamos Un ejemplo Rapidito A ver Yo tengo el número 837 Perdón Vamos a poner otro número 835 Y le resto El invertido El invertido sería 5, 3, 8 ¿Cuánto va a ser la resta? Si yo resto Acá me sale 7, 9, 2 Bien chicos Observen Esta resta Me ha salido 2, 9, 7 A ver Observen chicos Observen ¿Cuánto es ¿Cuánto es Las cifras que están en los extremos? ¿Cuánto suma? ¿Cuánto suma? 18, 18, 18 No, no, no Las cifras que están en los extremos 9 9 ¿Cuánto es las cifras que están en el centro? 9 9 Quiere decir Que cuando yo tenga De tres cifras Los dos extremos X más Z Va a ser igual a 9 Ahí está comprobado Y la cifra que está en el centro Debe valer 9 Siempre Va a ser Así chicos Bien Siempre va a ser Así Ya pueden copiar un ratito Siempre va a ser así Bien Antes de ir terminando Porque ya nos está ganando la hora Para continuar En la siguiente clase Vayan copiando Vayan copiando Vayan copiando chicos Mientras que van terminando de copiar Vamos a poner un ojo Ojito, ojito Ojito, ojito No te me vayas Todavía no hemos terminado la clase Ya para ir terminando Con esto terminamos esta primera parte Y luego continuamos Ojito, ojito Yo tengo Yo tengo Si Tengo A y B Son Números Naturales Bien Si yo tengo A y B Que sean números naturales Donde A Vamos a ponerlo así A es el mayor Y B es el menor Y B es menor ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sí Dime Señor Dime No te entiendo Un poquito Tu micrófono está mal Más despacio ¿Cómo? Estoy copiando un poco Lento ¿Cómo dices hijo? Dice si puede ser un poco más lento A ver, a ver No te entiendo Quiero ir un poquito más lento Dice Daniel Melo A ver Ahí está Bien chicos Bien Si ahí ves a un número naturales Y B es otro número más menor Si se conoce Si se conoce La suma S La suma S Y la diferencia La vamos a llamar D Y la diferencia D Entonces Chicos Cuando ustedes conozcan La suma y la diferencia De estos dos números El mayor A A Será igual A la suma Más diferencia Entre dos Esto siempre se va a cumplir El mayor Va a ser igual Y El menor Será igual A la suma Menos diferencia Entre dos ¿Listo chicos? Esto de acá Siempre se va a cumplir Si yo Conozco la suma Y conozco la diferencia De dos números El mayor será La suma entre dos Y el menor será La diferencia Entre la suma Y la diferencia Y la diferencia De esos dos números Entre dos Bien Eso de ahí Es una Ojo Cuando tengan ustedes A ver Yo le puedo decir Si la suma De dos números Es 18 Y la diferencia De dos números Es 12 Dígame usted ¿Cuál es el mayor Y el menor? A ver La suma es 18 Si la suma De dos números Es 18 La suma 18 Y la diferencia Es 12 Dígame usted ¿Cuáles son esos dos números? El mayor Será 18 Más 12 Entre dos 15 Y el menor será 18 Menos 12 Entre dos 3 Ahí está La suma 15 Más 3 18 La diferencia 15 Menos 3 2 Ahí están los dos números Bien chicos Proseguiremos Luego en la siguiente clase Con la última Parte teórica Que se da a ver Qué cosa es un complemento Aritmético Bien Entonces ya sabemos Que si yo conozco La suma y la diferencia Puedo hallar Cuáles son esos dos números La suma será El mayor número será La suma Más la diferencia Entre dos Y el menor número será La suma menor La diferencia Entre dos Y ahí obtendré Esos dos números Bien chicos Ya vamos Terminando Pueden ir copiando Y ya estamos terminando Nos vemos luego chicos Nos vemos luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!